Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios. La guerra es el producto destructivo de la influencia demoníaca sobre la población mundial. Un grupo de académicos e historiadores ha recopilado esta sorprendente información que te comparto hoy. Desde el año 3600 a.C. el mundo ha conocido solo 292 años de paz. Durante este periodo han habido 14351 guerras a gran escala, así como guerras pequeñas, en las que han muerto más de 3 3,64 mil millones de personas. El valor de la propiedad destruida equivale a un cinturón dorado alrededor del mundo de 97.2 millas o 156.43 kilómetros de ancho y 33 pies o 10 metros de espesor. Desde el año 650 a.C. también ha habido 1656 carreras armamentistas, de las cuales solo 16 no han terminado en guerra. El resto terminó en el colapso económico de los países involucrados. Hace unos años atrás, un profesor holandés se tomó el tiempo para calcular el costo de la muerte de un soldado enemigo en las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Estimó que durante el reinado de Julio César, matar a un soldado enemigo costaba menos de un dólar. En la época de Napoleón se había inflado considerablemente, a más de 2 mil dólares. Al fin de la primera guerra mundial se había multiplicado varias veces hasta alcanzar la cifra de unos 17 mil dólares. Durante la segunda guerra mundial subió a unos 40 mil dólares y en la guerra de Vietnam en 1970, matar a un soldado enemigo le costó a los Estados Unidos 200 mil dólares. El gasto militar mundial ahora supera con creces el millón de dólares por minuto, según la revista New Internationalist. Uno de cada cinco científicos en todo el mundo, dice la revista, está ahora involucrado en trabajo militar y el producto militar promedio es 20 veces más intensivo en investigación que un producto para la población civil. En la reflexión para este día le damos comienzo a una serie basada en uno de los temas más importantes para aquellos que han recibido a Jesucristo en el corazón. Serán mensajes sencillos que te presentarán, pero será la obra del Espíritu de Dios la que lo magnifique en tu corazón para que sea la palabra que necesitas en tu vida el día de hoy y por las próximas reflexiones. Serán reflexiones dedicadas a hablar de la armadura que el que ha creído en el Señor Jesucristo debe usar para batallar seguro y confiado en los conflictos espirituales en los conflictos espirituales de esta vida. Leemos en la carta a los Efesios lo siguiente. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo están llenos de batallas, amenazas, tribulaciones y acechanzas que no importando de qué país tú seas, qué color de piel te identifica, de qué estrato familiar provengas, qué clase de educación poseas o de qué posición económica derivas. Todos estamos enfrentando situaciones difíciles en el hogar, en la escuela, en el trabajo y aún dentro de la iglesia a la que asistimos. Con toda la incertidumbre mundial que enfrentamos, nuestra estabilidad económica se ve amenazada, nuestros hogares están siendo asediados, nuestras relaciones están siendo bombardeadas y estremecidas. Aún con todo esto, necesitamos estar enfocados, no en nuestras frustraciones y ansiedades, porque quien está detrás de todo eso es el enemigo, sino más bien necesitamos estar enfocados en la fuente de nuestra ayuda y defensa que es el Señor Jesucristo. Se dice entre los eruditos de la Biblia que el apóstol Pablo que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento invirtió un tiempo especial al escribir la carta a los Efesios, donde procuró que sus lectores entendieran lo majestuoso del plan de Dios, porque tú y yo hemos sido escogidos para formar parte del pueblo escogido de Dios. El apóstol escribió para descifrarnos la grandeza incalculable del amor de Dios, su altura, su profundidad y su anchura. Él escribió con la finalidad de describir con detalles quién tú y yo somos dentro del plan de salvación de Dios. En esta carta también detalló la forma en que tú y yo podemos defendernos del ataque despiadado y sin tregua que ejecuta el demonio en contra nuestra ya sea para estorbar o procurar derribarnos de la gracia y amor de Dios. Las armas que debemos vestir no son armas terrenales que no sirven para nada, son armas espirituales que te asegurarán la victoria. Pero recuerda que el enemigo sólo puede arrojar dificultades delante de nosotros. Él no puede tocar nuestras vidas como le fue prohibido hacer en el caso de Job. Él sí puede poner las pruebas y los tropiezos para poner a temblar tus cimientos cristianos. He aquí la importancia del tema que vamos a tocar en estas reflexiones. Después de describir lo especial que somos ante los ojos de Dios, finalmente en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribió, por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo está dando a los creyentes como tú y yo las herramientas indispensables para nuestra defensa. Él nos describe lo importante de enfrentar esas batallas como soldados del Señor Jesús, preparados y listos para ganar. Si tú y yo seguimos estas recomendaciones, tenemos asegurada la victoria, porque en la sangre de Cristo siempre tendremos la victoria. Pero nos dice Pablo que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor, vistiendo cada protección como las que usaba el soldado de guerra de ese entonces. Nosotros no libramos una batalla contra seres humanos, aunque sí las tengamos, porque hay gente que se deja usar por el enemigo. Y eso aún dentro de la misma iglesia, pero eso es tema para otra ocasión. Un consejo que la escritura nos da para que usando la armadura de Dios seamos triunfadores es, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 7. Nuestra batalla es más crucial porque es contra las potestades que dominan este mundo lleno de tinieblas, o sea, contra fuerzas espirituales malignas en la dimensión de los espíritus. Es como pelear contra un enemigo al que no ves. Cuando estás en la guerra, debes estar alerta y puedes ver al enemigo venir y prepararte. En el ámbito espiritual, aunque no lo veas literalmente, o sea, visiblemente con tus ojos, sí puedes ver y percibir en tu espíritu su marcha de combate, sus artimañas diabólicas, sus estrategias demoníacas y reconocerlas. Si tú eres un soldado preparado, estarás listo para derrotar a ese enemigo en el nombre poderoso de Jesús, haciendo uso de tu armadura celestial. Pablo nos decía, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Para ir a la batalla, no vas a usar sólo una o dos de estas protecciones. Tienes que estar cubierto con toda la armadura divina, porque así estás protegiendo cada parte de tu cuerpo, cada parte vital de tu cuerpo espiritual. No podrías salir a la guerra con los demonios en este mundo vistiendo un casco y sandalias, o con una coraza sin espada o casco. De esa forma te conviertes en blanco fácil para la embestida despiadada del enemigo. La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia que le recuerda a los cristianos la realidad de la batalla espiritual en la que nos desenvolvemos y nos describe la protección disponible para cada soldado de Cristo. Es muy cierto que a veces olvidamos, pero una cosa es cierta, este mundo es un campo de batalla. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, nos enfrentamos a una guerra espiritual y a un enemigo real. Este enemigo no quiere nada más que traer la derrota a tu vida, porque su objetivo principal es robar, matar y destruir. Las fuerzas de la oscuridad no esperan a que estemos preparados para lanzar su ataque. Son seres despiadados, decididos y muy astutos. Al diablo no le importa si nos sentimos preparados o si oramos por nuestro día. De hecho, prefiere que no lo estemos y que no lo hagamos. Dios nos ha dado su palabra y su espíritu, poderosos y verdaderos, por lo que tendremos la sabiduría y la protección para enfrentarnos a ese enemigo. Al leer estos versículos, la realidad nos golpea y nos recuerda que Pablo los escribió mientras estaba encadenado y en prisión. Pero la verdad de la Escritura nos dice, este enemigo al que nos enfrentamos, no importa cuán crueles y viciosos sean sus planes, nunca podrán encadenar nuestros espíritus que han sido liberados por la sangre gloriosa de Cristo. Pablo nunca fue silenciado por los ataques de los poderes de las tinieblas. Eso nos debe empoderar para que tampoco nosotros nunca seamos silenciados por los ataques sin tregua del maligno. En las próximas reflexiones ahondaremos para describir cada uno de estos componentes disponibles para nosotros los cristianos. Hablaremos de los siete componentes indispensables y cruciales para enfrentar la guerra espiritual que peleamos a diario. ¿Cuáles son? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu y la oración en el espíritu. Con ellos vamos a recordar lo que nos dice la primera carta a Juan. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Cuando pertenecemos a Cristo, el enemigo nunca tendrá la última palabra sobre nuestras vidas. Estamos seguros en las manos del Dios que vive para siempre y en la protección de la sangre victoriosa de Jesús. Sigamos adelante, valientes y libres. Nunca permitas que el miedo a la derrota te detenga. La batalla le pertenece al Señor y Él tiene la victoria final ya asegurada. Lo que tú y yo necesitamos hacer es confiar que el Señor Jesús está a nuestro lado para enfrentar la batalla con coraje y sin temor. En su libro titulado Fuzzy Memories, Recuerdos Borrosos, Jack Handy escribió, solía haber un bully, o sea un matón, que me amenazaba y exigía mi dinero para el almuerzo todos los días. Como yo era más pequeño que él, se lo daba por temor a que me golpeara. Entonces un día decidí confrontarlo, así que empecé a tomar lecciones de karate para defensa personal. Pero entonces el instructor quería que le pagara 5 dólares por cada lección. Eso era mucho dinero para mí. Descubrí que era más barato pagarle al bully, al matón, así que abandoné mis clases de karate. Hay demasiados cristianos que creen que es más fácil pagarle al bully que aprender a confrontarlo y se dejan derrotar en el diario vivir. Además de eso, debo agregar que muchos cristianos también no se dan cuenta que están viviendo en un campo de batalla y no en un patio de juegos. Mi querido amigo y hermano, todas las generaciones de cristianos a lo largo de los siglos han enfrentado una batalla que dura toda la vida. Muchos han llegado al final de sus días derrotados por el enemigo y abandonan sus puestos de batalla. Pero hay muchos otros que como Pablo han podido expresar, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es sólo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿A cuál de los dos grupos quieres tú identificarte? Toma la armadura de Dios y enfrenta con coraje esta batalla existencial por tu vida. Poderoso Dios de los ejércitos, te pedimos que nos lideres hacia la victoria en la sangre de Jesucristo que nos cubre. Te pedimos tu ayuda para recordar que debemos vestir la armadura completa todos los días. Porque nos has dado todo lo necesario para mantenernos firmes ante las huestes infernales en este mundo. Gracias porque nunca luchamos solos. Tú estás constantemente protegiéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos y exponiendo las trampas de la oscuridad, cubriéndonos de los cruentos ataques que enfrentamos, incluso aún cuando no somos conscientes de ello. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.